Ahí podemos ver aquí en esta motocicleta como en la ciudad de Cali Dentro del casco ubica el arma de fuego del ciudadano el cual en un puesto de control ahí preventivo por Lonnie Paul se logra ubicar en la ciudad de Cali sobre el distrito de Agua Blanca le hacen la abertura al casco lo ubican en la parte interior y lo cubren con la cama y la motocicleta en la que se movilizan ¿Soy de los 7? ¿S esta cara está de acá?